¡Primer round! Qué lindo que es ver a todo un pueblo detrás de una figura del boxeo, ¿no? A todos nos ha pasado en algún momento el ídolo local, ese entusiasmo, ese cariño de la gente y esa alegría y el deseo de verlo ganar, ¿no? Qué lindo que es. Las ilusiones que despierta en este caso Lester Martínez. Bueno, vamos con el combate estelar del día de hoy, el principal de esta velada, Lester Martínez, que es el local, el favorito, ante Rubén Angulo, campana, campanita, primero de cambio, me acompaña Levi Luna y también me acompaña Carlitos Irú, te les habla Andrés Bermúdez, de rojo anda el visitante, Angulo de blanco está Lester Martínez, invicto, 16-0, 14 victorias por knockout, una gran promesa hoy en su casa, hoy puede ser profeta en Guatemala. Una gran carrera matera, además Lester Martínez dos veces oro en Juegos Centroamericanos, plata en el Mundial Juvenil Amatera de 2012, es un hombre que tiene una pegada que se expresa a través de sus números, pero que además hay algo más importante hoy, está metiéndose en el bolsillo una cantidad de público muy cautivo en Ciudad Guatemala. Muy bueno. A ver Carlitos Irú, porque creo que en este combate puede llegar ese knockout que hasta el momento no se ha visto en la velada. Vos querés decir que en este combate a lo mejor tengo menos trabajo. ¿Parejo? Pero además hay una diferencia físico a favor de Martínez, ¿no? Se lo ve más alto, más formado. Cross derecho. Y encima con la cantidad de knockout que tiene, ¿no? Excelente. Lo que hace Martínez es correcto, buscar con sus golpes curvos al cuerpo, la zona hepática de Angulo rápidamente sin esperar tanto. Martínez debutó en el boxeo profesional contra Ricardo Mayorga. Ni más ni menos, ¿no? Icónico nicaragüense en 2019. Muy bien. Contra, mira porque están de moda ahorita los del apodo matador como Ilya Topuria, contra el matador, Ricardo Mayorga debutó Martínez. Ahora qué debut profesional, ¿no? Qué furo. Minutito queda todavía de este asalto inicial. El colombiano tratando de colocar ese jab. Calmado hasta el momento Lester Martínez. Buen ramo. Que lo llavea. Excelente. Que lo mide. Que lo finta. También se ve mucho más grande, ¿no? El guatemalteco. Sí, se ve más grande. Gancho de derecha. Haciendo su trabajo, no se desespera Martínez. La domina. Sabe lo que tiene cada uno de sus puños. El volado ya pasaba cerquita por parte de Martínez. El volado pasaba cerca. Es ahora Angulo el colombiano el que trata de meter presión cuando restan 20 segundos del primero. Ahí está la mano del poder de Lester Martínez. Ay, ay, ay. Otra vez coloca la derecha. Ay, ay, ay. Recta final del primero. Ay, ay, ay. Y esto es lo que le gusta al público. Y esto es lo que nos gusta a nosotros también. Eso, la acción. Va a terminar el primero. Al cuerpo. También buscaba el colombiano. Segundo round. Lester Martínez ante Rubén Angulo, Levy Luna. ¿Cómo lo hizo? Vamos, vamos, Levy. Vamos, Levy para el segundo. Prepárese. Afine, afine garganta. Como los buenos gallos. Vamos para el segundo. Antes revisamos. Buena pétala. La irusta Karr. Después del primer asalto. Un 10 malo para Lester Martínez, que está más claro, más enchufado en la pelea, ante un Angulo que todavía no despega, aunque se insinuó con un par de ganchos al cuerpo. Estamos en el segundo asalto del combate, señoras y señores. Ahí está Angulo tratando de meter alguna presión en este segundo asalto de la pelea. Bien al cuerpo. Hoy es el golpe al cuerpo de Bartos de Martínez. 220 voltios activados. Muy bueno. Hizo peleas importantes. Es cuestión de tiempo, Levy. Ya en el primero había llegado con poder. Creo que ya sintiendo también a su rival, que es lo que trae. Creo que Lester va abriendo el camino para ese golpe de poder. Y está de nuevo, señores. La izquierda rápida de parte de Angulo. Responde bien. La mano derecha en recto de parte de Martínez en este segundo asalto del combate. Ay, ay, ay. Cross derecha. Y se izquierda. Cross izquierda. La derecha de Angulo. Los percotes de Martínez. Excelente. Genial. Fue hizo la pelea de Ochaquey Foster contra Eduardo Hernández. Domina el combate. Esa que terminó en el round 12. Uf. Trabajo el diafú ahí, eh. Estuvo entrenando por Terence Crowe. Por Lester Martínez, ¿verdad? Muy bien. Sí. Así es. Excelente. Está de nuevo. Acuérdate que hay una... Uno del equipo de trabajo de Trafford es guatemalteco. Claro. Buena guardia. Buena guardia. Buena guardia. La gente grita a Lester en el parque de la industria en Ciudad Guatemala. Gancho de izquierda. Lo ves. Con velocidad. Con Fortaleza Martínez. Bajando su victoria 17 en el boxeo profesional. Lo domina. Fue hizo la de Stephen Fulton contra Naoyi Naoyi también el año pasado. Allí está la combinación de 1-2 de parte de Martínez. Está bien. Un buen combate. Un buen round. Con el ópera y lo conecta muy bien Martínez. ¡Oh! Otra vez que va a la izquierda. Y le mandó la hora. ¡220 Martínez! Justito en la 100. Está contando. Se acabó la pelea. ¡Aus! ¡Se terminó! ¡Víctor por knockout de Lester Martínez! Ante su público. Ante su gente. En la 100. Manos. Seca, justa, demoledora. Experimentado, referí como lo es. Vio el rostro de Angulo, vio los ojos y dijo, no más. Ya, knockout. Perfecto. Estuvo perfecto. Acabó la pelea, señores, como se esperaba. Una mano seca, bien lanzada, con mucha potencia. De esas manos que a lo mejor no se notan mucho, pero que hacen un tremendo daño, ¿no? Porque cayó, no digo fulminado, pero cayó muy sentido. Bueno, así terminó la pelea, ¿no? Está preguntando qué pasó. Bueno, Lester Martínez. ¿Es como para tenerlo más que en cuenta, muchachos? ¿O me equivoco? Claro, profe Pero, además, quiero decir algo. Usted es una categoría donde hay unos caballos pura sangre ahí. Claro. 168 libras. Se acaba de ir uno. David Benavides. Pero quedó uno de los mejores de esa categoría. Nada más y nada menos que David Morrell, el cubano. Ahí está Jaime Munguía. Ahí está Calesplanda. Ahí está Eric Van Zingyan. Diego Pacheco. Edgar Berlanga. Los Lakers Iglesias, el cubano, está ahí también. No es profe. No es nada fácil, claro. Christian Mbili. No, no, olvídese. Esa categoría está atascada. Y este muchacho tiene 28 años, que es una edad que parecería avanzada, pero no. En esta época, un atleta justamente está en un buen momento, a los 28, pero es cierto también lo que vos decís, ¿no? En una categoría atascada, ¿no? Definitivamente. Pero ahí está el hombre. Pero para tenerlo en cuenta, porque pega, tiene carisma. André, pero es lo mejor que le puede pasar a Guatemala, tener una figura como esta. Claro. Puede entusiasmar a la gente, que puede llevar a la gente a un gimnasio. En el minuto 2.59 del segundo round, el referee Héctor Afude tiene este combate para el ganador por knockout técnico, de San Benito Petán, Lester Martínez. Ahí está la victoria.